Todos tenemos un propósito para cumplir Y llegó el momento de responder Prepararte para hacerlo realidad Tomar otro nivel de comunión con Dios Y apasionarte por la visión y misión que nos une Escuela Ministerial Cosecha Mundial Clases online y presencial Los días martes y miércoles de la primera semana de cada mes Con los apóstoles Martín y Kimberly Escuela Ministerial Cosecha Mundial Informate, inscribite, viví tu propósito cosechamundial.org barra escuelas